¡Suscríbete al canal! Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochi frito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, lacón con grelos, macalá, ajífil y un poquito perejil. ¡Chiquillo! ¡Que yo hice un cursillo! ¡Para cordón blé! Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochi frito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, lacón con grelos, bacalá, ajífil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochi frito, calderera... Hola, buenas tardes. Hoy esperamos aquí, como invitado en Con las manos en la masa, a un muy querido amigo, que por cierto, tendría que estar ya aquí. Seguramente le conocen todos ustedes por sus muchas publicaciones de cómics, dibujos, en cantidad de periódicos y de revistas, porque es una persona que hace muchísimo tiempo que está... Pero oye, por favor, ¿cómo va? Pero que no veo nada con estas luces. How's the trouble, father? Por favor, Juan Carlos, pero ¿por qué viene rodado así? Bueno, como queríais contárselo de mi viaje a Estados Unidos y además a Semana Santa, pues mírame, me he vestido así. Pues la verdad es que sí, pero bueno, es que Juan Carlos Seguillor hizo un viaje vestido con un clergy, pero más vale que lo cuentes tú, porque yo lo cuento soso. Bueno, si es una vieja historia, no, bueno, yo estoy un poco cansado de contarla, pero en realidad es un viaje que hice hace 10 años por todo el país en autobús. Sí. Y entonces una vez en Washington vi en una tienda de esas que hay de miles de religiones, pues no sé, una oferta de clergy y yo sinceramente la ilusión de mi vida era vestirme de cura, no sé por qué. Sí, sí. A una especie de trauma infantil. Seguramente. Y entonces nada, me vestí y bueno, descubrí pues eso, el primer día que me despedían de una fiesta en el press building, ya solamente entrar en el penthouse allí, que era el sitio de copas de todos los periodistas, pues la pianista interrumpió el piano, me saludaban, incluso me invitaban a comer. O sea que de algún modo había una razón gastronómica en ello. Pero qué suerte tuviste, así recorraste toda América. Bueno, tanto como eso, en Las Vegas me vestí de cura, me invitaban a copas, empezaba a crear un cura alcohólico y bueno, me lo ponía de vez en cuando, también estaba más delgado. Mira, sabes lo que te digo, que para guisar, quítate el disfraz. Llevo la faja nada más. Bueno, entonces no, entonces no te lo quites ahora, explícame primero qué es lo que vamos a hacer. Pues mira, lo que voy a hacer es una sopa a la santonja. ¿Cuánto? Pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Mira, es por tu hermana. Es que hace tiempo ilustré un libro de cuentos de Maricarmen. Sí, hombre, el de Maricarmen, bermelada de anchoas. Y entonces había un cuento que se llamaba La mosca en la sopa, me parece, o La sopa en la mosca. No, 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 era Una mosca en la sopa. No, La sopa en la mosca. Bueno, pues La sopa en la mosca, como tú quieras. Entonces empezaba con eso de, en una limpia superficie de quisquillas, camarones, bueno, etc. Había una mosca en el plato que buscaba un tropezón donde agarrarse. Sí, algo así. Y entonces lo ilustré, yo he pensado que la mejor manera de ilustrarlo es haciéndolo. Pues venga, vete a cambiar y vamos a hacer la sopa a la santonja. De acuerdo. De palurnada de harina, con las manos en la masa. Vamos a ver, Juan Carlos, que tengo todo para tu sopa de mi hermana. La sopa subsupina, pues mira, sí, yo creo que sí. Tenemos medio kilo aproximado de rape. De rape, sí. Luego de congre también, cabeza y un trozo, aproximadamente también como medio kilo. Bueno, 300 gramos de gambas, luego 300 de chirlas y luego pues tomate picado, cebolla picada, ajo, puerro, laurel, ajo. Y luego pues no sé si quieres, hinojo o en su efecto. Mira, te he puesto eneldo. Ah, eneldo, pues eso, muy bien. ¿Y pimienta también? Sí, sí, cosas que queden muy subacuáticas. Subacuáticas, por supuesto el aceite. Y un poco de vino. Y un poco de vino, así está bien. Y luego naturalmente un huevo cocido, que ahora mismo voy a partir y ya verás como... No creo yo que sea necesario. ¡Oh! Estaba cocido. También está el agua hirviendo, así es que ahora vamos a ver. Pongo zanahoria entera, ¿no? Sí. Puerro. El puerro. Espera, que no la hemos partido suficiente. Dos hojitas de laurel. Los ajos. Ajos y aceite, porque todo cuese mejor con aceite de oliva. Sí. Eso es. ¿Qué tal llevas las gambas? Pues ya están casi todas, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Que como me sé divinamente tu historia, yo lo voy a contar todo. Hombre, todo no, espero. Bueno, tú naces en San Sebastián. Sí, aunque soy de Bilbao. Eso es. Y estudias en los marianistas. Sí. De Vitoria. Pero antes tienes una cocina muy grande con tu abuela. Que si tu abuela tenía una cocina muy grande. Bueno, era una cocina que compartíamos toda la familia cuando pasábamos los veranos en San Sebastián. Sí. Entonces, recuerdo de aquella cocina, una de las cosas que más me llamaba la atención es que tenía montacargas. O sea, comunicaba la parte de abajo con la de arriba. Qué bonito, en casa de mi abuela también. Entonces, era como un lugar perfecto para cometer crímenes. Sí, trofeado. Y entonces, aparte de la cocinera de casa, Agustina, que lleva en casa como 43 años. Sí. Pues había otra, la de mi abuela, que se llamaba Ricarda, que era de Garnica. Y recuerdo, pues nada, que a mí siempre me producía mucha curiosidad bajar a la cocina y ver cómo estaban allí. Pues que Ricarda solía fumar mientras las cocinaba. ¡Anda! Es más, alguna vez... ¡Qué adelantada para la época! Sí, sí, adelantada. Y alguna vez le he visto que me miraba y me decía, mira, esto para tu abuela. ¡Uy! O para mi tía, mejor dicho. ¡Qué mala! Era una provocación. Eso sería que tu tía le regañaba con frecuencia. Ahora he hecho todas las cáscaras de gamba, que eso es lo que es importante. Luego coloremos muy bien el caldo. Vamos a ver. Tenemos ya todo preparado para cocer. Y ahora voy a poner aquí el cacito. Y... Claro, porque en este... Por fin. Por fin. Vamos a cocer un huevito. ¿Y cuánto tiempo tiene que cocer esto, Juan Carlos? Pues de media hora a tres cuartos. Bien. ¿No me has contado cómo comíais en Los Marianistas? Pues mira, recuerdo que la publicidad del colegio, que la tenía, decía que la comida era abundante y nutritiva. Pero yo recuerdo con especial... Vamos... Terror. Terror. El que había un plato que se llamaba el Triángulo de la Muerte, porque no sabíamos lo que era exactamente. Era un triángulo de bechamel con un contenido completamente desconocido. ¿Qué horror? Las obras. Las obras del día anterior, claro. Y luego, pues recuerdo que el plato que nos más... Vamos, la cena que más nos gustaba era una que el primer plato eran patatas fritas. Y el segundo, tú no eres cabezo. Bueno, por lo menos, claro. Sí, era comida sana. Era comida sana. Y hacíamos unos bocadillos metiendo todo. Oye, esto huele a que alimenta. Vamos a ver, echarle una miradita. Vamos a echarle una mirada. Venga. Oye. A ver. Oye, qué paisaje, ¿no? ¡Oh, subsopino! Yo creo que está divinamente ya. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué observación! ¿Cómo era? Parecía Julio Verne. Ay, me gustó. Vete a saber, me he sentido. Julio Verne y Gusto, las dos cosas. Bueno, entonces ahora lo colamos. Sí. Y hay que separar la carne, ¿no? Por supuesto. Bueno, el caldo perfectamente colado, ¿eh, Juan Carlos? Ya ves cómo aprovecho la carne de las raspas. Uy, qué gusto me da la gente que aprovecha la comida. Hasta el pellejo. Es buena la piel, ¿no? Sí, buenísimo. Tiene mucha gelatina. Vamos a ver, ahora yo, según tú me has dicho, tengo que poner aceite en esta cazuela. Sí. Para sofrir. Sí, el sofrito. Pero sobre todo del rape que quieres que quede enterito. Sí, era un poco duro. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, bueno, como te conocí también, a través de tu hermana, la de la sopa. Sí. Yo entonces... Todo vuelve a lo mismo. El eterno retorno. Yo entonces dibujaba en Triunfo y en Mundo Joven. Y en Mundo Joven, sí. Y recuerdo que a raíz de un éxito que tuvieron un grupo que se llamaba entonces... ¿Cómo se llamaba? O Horizontes Lejanos. Sí. ¿No? O Nuevos Horizontes. O Nuevos Horizontes, sí. Entonces nos hablaron de dos compositoras, que eran tu hermana y Gloria, que vivían en un castillo. Eso nos pareció maravilloso, que además se llamaban Bainica Doble. Pero era mentira lo del castillo. Era una casa precisa en el campo, pero no era un castillo. Entonces yo hice un cómic en que más o menos les pedíamos contactar. Sí, era como un grito de auxilio, un grito de help, estoy aquí. Un mensaje en la botella. Eso. Lanzado al fondo del mar. Y entonces aparecieron. Y apareciste luego tú. Sí, sí, sí. Bueno, preparado Juan Carlos para volcar todo el caldo. Todo el caldo en el rape. Eso es, perfecto. No te preocupes, eso ya lo recogemos. Luego aquí echaremos las gambas crudas, me has dicho, para que no cuezan más que tres minutos. Un poquitín. Eso es. Y inmediatamente, sofrito, ¿no? El sofrito es muy importante. Hombre, que sí es, con buen aceite de oliva. Entonces la primera canción que oíste de Bainica Doble era el afinador de cítara. Sí, aquella como era de... Sí, señor, soy un pobre afilador. Bueno, están divinamente doradas, ¿eh? Es que bien huele, ¿eh? Una cebolla y el ajito. ¿Es momento de echarte el tomate? Sí, de cebolla. Me coge esto, por favor. Eso. Muy bien. Entonces, espérate que me acuerdo porque lleva muchas partes esta sopa... Ah, ya sé. En este cacito ponemos a abrir las chirlas divinamente lavadas. Muy bien, Juan Carlos, cambias de mano. Eso es lícito, ¿no? En cocina. Claro. ¿Te acuerdas cómo comíamos todas las chirlas? ¿Te acuerdas cómo comíamos en Pedraza? Hombre, yo lo que me acuerdo es de tu famosa olla mágica. Sí, era mágica. Hombre, claro. Es que fíjate, la cantidad de gente que tenías que dar de comer, yo recuerdo que era entonces en el rodaje del amor de Capitán Brando de Jaime. Exactamente, sí. Y entonces, pues, no sé, ¿cuántas personas podíamos ir comiendo? Pues 20, a lo mejor, y como no teníamos mucho dinero no podíamos dar carne, pescado, y todo era en potajes. Bueno, era algo así como el milagro del pan y los peces. Sí. Yo recuerdo que, de repente, no sé, hacías un día la carne, al día siguiente se convertía en pescado. Nunca he entendido muy bien cuál ha sido el secreto de tu capacidad. Y ahora, si quieres que te diga la verdad, tampoco me acuerdo muy bien de lo que podíamos hacer con todo aquello. ¿Me pasas las gambas? Porque este es el punto que tú me has dicho. Un poquitín nada más. Eso es. Exactamente como un minuto así. Es un minuto porque ellas tienen que quedar duritas, ¿no? ¿Quieres que les añade un poquitín de jerez, que es un secreto mío? Yo creo que sí, que eso siempre le alegra. Mira, solo esto, ¿eh? Clac. Y de oloroso dulce, ¿te importa? Pues también. Pues... Un cóctel. Clac. Eso. Y ahora todo el pescado que tú has sacado con tanto cuidado, también lo pongo, ¿eh? Así está bien. Entonces, ¿esto no tiene que hervir más que lo justo de las gambas, Juan Carlos? Pues yo creo que sí, que como ya está cocido... Sí. ¿Y a ti te gustan los mercados, ahora que me doy cuenta que traficamos con tanta cosa? Pues mira, realmente sí, yo creo que además, siempre que voy a una ciudad, lo primero que hago es ver un mercado, porque creo que es una descripción importante de cómo es la vida en ese país, y además, no sé, el colorido y... Sí. Yo de pequeño siempre tenía fijaciones por los mercados. El de la brecha de San Sebastián. Y el de San Antón de Bilbao. San Antón de Bilbao. El gigantesco, y que además recuerdo que lo que más me llamaba la atención siempre eran las pescaderías y las carnicerías. Sí, a mí igual. Pero sobre todo las pescaderías, que son más bonitas. No, siempre me hacía ilusión la idea de acabar siendo algún día pescador o carnicero, no sé. Bueno, vamos a esperar que se haga un poquito el tomate. Bien. Bueno, entonces pasas el sofrito para que no queden grumillos, ¿no? Sí, y pongo las zanahorias. Ah, muy bien, muy buen detalle también. Hay que aprovechar todo, ¿no? Todo, absolutamente. Y además, aquí yo te había colocado el caldo de las chirlas. Claro. Y así ya está todo unido. Bueno, yo pongo las chirlas ya dentro de la sopa, ¿no? Sí. Bien. ¿Te acuerdas del viaje a Nueva York? Que fuimos muchísima gente. Hombre, íbamos Manu Le Guinetxe, Luis Berlanga, Pilar Miró. Bueno, cantidad de gente. Las hermanas Botín, las hermanas Bea Monte. Montones de personas. Qué divertido fue. Bueno, y te acuerdas además lo primero que vimos en el hotel, en el televisor, que fue... Ay, sí, es verdad. A Mari Helen. A Mari Helen. ¿Es aquí donde dedica el libro? Sí, sí, señora. ¿Está el señor Pemán? No, hoy es el señor Corcuera. Está lo mismo, ¿verdad? Señor Corcuera, estas señoras... Cómo no, con mucho gusto. Es para nuestra sobrinita. A nombre de... Helenita Santonja. ¿No será demasiado fuerte para Helenita? Oiga, oiga, señor, por favor. ¿Tiene algo sobre Bergman o Antonioni? ¿Berma? ¿Berma? Sí. ¿La actriz? No, no, no es la actriz. Gracias. Para Helenita. Qué bonito. Y parece interesante. Pero, ¿dónde está? Es ese señor con bigote. No, hombre, no. Que ahora está firmando el libro. No te preocupes, a mí me hace caso. Me hacen el favor de decirme si aquel señor que está firmando es el señor Corcuera. No, no lo sabemos. Muchas gracias. ¿Está ya juntarlo? Yo creo que sí, te lo echo ahí. Échalo. Eso es, perfecto. Oye, yo creo que en ese viaje también... Que, por cierto, vivíamos en el hotel, ¿cómo se llamaba? Paramount. Paramount. Cerca de Times Square. Claro, y nos creíamos que éramos todos artistas de cine. Claro, ¿no? ¿En pleno Broadway? Pues, ¿es cuando en ti se despertó esa afición por las imágenes de vídeo y de ordenador? Sí, yo creo que sí. Fue entonces cuando se empezaba un poco ya a hacer cosas de vídeo y supongo que las primeras imágenes que vi fue allí en Nueva York. Claro. Hace 20 años. Bueno, y le has cogido una afición para mí excesiva. Ya me lo creo. Voy a parar un poco. Sí. Bueno, pues, mire, esto es lo que estamos haciendo ahora en Telson, dentro del proyecto Eureka, decorados sintéticos, y entonces consiste en grabar a una serie de personajes en un plató vacío y luego lo que hacemos nosotros es añadir los decorados generados por ordenador. Es decir, que el decorado está únicamente metido en el ordenador. Es pura informática, pura información. Son números que podemos alterar matemáticamente y convertir en diferentes puntos de vista. Y sobre todo, ya te digo, que es pura informática, información y geometría. Bueno, esto ya ves, es una reproducción de la mezquita. Hubiera sido imposible rodarlo de otra manera, aunque vamos, esto no pasa de ser una prueba, ¿verdad? porque creemos que hay otras posibilidades más interesantes de una materia que es inmaterial y que, lógicamente, puede ser continuamente transformada. Pero bueno, es la primera prueba que hemos hecho y creo que abre un campo importante en el mundo de la imagen. Música 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 ¿Por qué sigo sin entenderlo, Juan Carlos? Pues Elena, es muy sencillo, no es más que música, arquitectura y un poco, bueno, bastante de geometría. Ya, muy complicado. No, no. Bueno, ¿estás untando ajo al pan? Fíjate, a mano, ¿eh? Claro, pero es que es lo importante para esta sopa. Mientras tanto, yo pico el huevo, ¿eh? Sí. ¿Ves? Sobre el pan frito con el ajo se echan la sopa. Muy bien, con mucho tropezón, ¿eh? Con mucho tropezón, sí. Un poquitín de caldo también. Que parezca un poco al fondo del mar, ¿no? Sí. Bueno, tú dirás lo que quieras de los ordenadores, insisto en el tema, Juan Carlos, pero a mí me gustan tus dibujos a mano. ¿Te acuerdas de aquel viaje a París y de la carta que me pusiste después? Hombre, fue una de mis primeras cartas colas. Sí. Dibujo y foto pegada. Era maravillosa. Iba a buscarme girar tú y yo a el marxopis, ¿no? Y entramos en un sitio muy típico. Sí. El Luiset. Se llamaba el Luiset o alguna cosa así. Y entonces... Mmm... Salió la orquesta a tocar un tango. Y tú rápidamente fuiste al micrófono y te pusiste a cantar. Exactamente, con un desparpajo de aquí te espero. Adiós, muchachos, además. Sí. Y después, unos japoneses nos hicieron fotos porque se creían que éramos la atracción del lugar. Sí, creían que éramos algo de que estábamos pagados. Estábamos pagados. Entonces el patrón salió y me sacó a bailar el tango. Te sacó a bailar y luego además te quería contratar. Pretendía que yo limpiase los platos. Sí, sí, nos quería contratar a los dos. Tú para limpiar los platos y yo para cantar tangos el resto de mi vida. Y metida en el marxopis. Oye, no sé, a lo mejor tendríamos que habernos quedado allí. ¿No te parece? La gitana aquella que te leyó la mano y no hubiera tenido razón. Estaba cantando, no haciendo... Claro, como en aquel momento me daba tanto alcance. Y luego también comimos en un griego, donde bailamos el siltaki. Y había un camarero tan guapo que era como una estatua. O a totar. Que era una carta preciosa y un viaje también precioso. ¿A ti, Juan Carlos? ¿Te inspira muchísimo el tema gastronómico para hacer dibujos? ¿A que sí? Hombre, como que tengo un cuaderno inspirado en una nueva cocina vasca. ¿Ah, sí? ¿Me lo tienes que enseñar? Sí, sí, ya lo verás ahora. Todo colás y, en fin, recortes de comida que siempre me han gustado hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!